Ahora como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy Contigo Espíritu de Dios Que gozo esta comunión Que alegría esta coinonía contigo Espíritu de Dios Mientras adoramos Señor Ministro Su gloria está sobre ti 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 Aleluya 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 Ah, 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 ah Estamos bajo la gloria del Último Tente Es su gloria y a ti, a la misma que des en Dios En el templo de San Juan, la misma que estuvo en el desierto Su gloria llegará Siendo las 17 horas más 11 minutos Damos comienzo a nuestro segundo programa Impacto de Fuente de Vida Somos de la Iglesia Pentecostal con Pasión de Jesús Y vamos a estar compartiendo dos horas de programación Dos horas donde estaremos predicando la Palabra de Dios Escuchando hermosas alabanzas Y también estaremos compartiendo testimonio De lo que Dios está haciendo en la Iglesia Pentecostal con Pasión de Jesús Esta Iglesia se encuentra bajo la responsabilidad del Pastor Juan Tevez Así que nada, no sea parte de la fina sintonía A mi lado está la Hermana Silvia Que en minutos más también estará saludando Y también se encuentra a nuestro lado nuestro hermano Matías Que también en momentos más estará saludando Dios bendiga Dios bendiga, hermana Silvia Ahí la audiencia de FM Rema te está escuchando Puedes brindar tu saludo Buenas tardes, amadas audiencias Los saludo con la paz preciosa del Señor Jesús Y bueno, vamos a estar compartiendo una palabra Y que el Señor toque el corazón de cada uno de nosotros Para recibir lo que el Señor nos quiere transmitir Dios los bendiga Muy bien, ahí está el saludo de nuestra hermana Silvia Hermano Matías Puede estar saludando a la amada audiencia también Hola, buenas tardes Le deseo una buena tarde Que la pasen bien y estén siempre contigo Amén Bueno, vamos a estar compartiendo nuestra primera alabanza Para luego más ya ir pasando los anuncios de la iglesia Contigo el Espíritu de Dios Que la pasen bien y estén siempre contigo Amén Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su humildad puso el jardín en mí Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Mi orgullo me sacó del jardín Mi orgullo me sacó del jardín en mí Porque su amor no se compra Ni se merece Ni se merece Su amor es un regalo De gracias se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracias se recibe Quiero conocer a Jesús 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 Y será ya duerme Y será ya duerme Y será ya duerme Y será ya duerme Jesucristo 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 Jesucristo